Si quieres vender o alquilar tu piso, somos tu inmobiliaria. Profesionalidad, personal cualificado y más de 10 años de experiencia. Nos encargamos de todo el proceso. Contamos con puntos de venta en Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Además, bajo estudio previo, financiamos hasta el 100% de la compra. Bonillo Inmobiliarias. Somos tu inmobiliaria. En Hyundai creamos el futuro. Nuevo Hyundai IONIQ eléctrico. Disfruta de su gran autonomía y de la tecnología Blue Link que te permite controlarlo desde tu móvil. El nuevo IONIQ eléctrico ya está aquí. Hyundai. Nueva gama IONIQ. Llévatela con Hyundai Personal. El renting con todo incluido. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes. Enteró él desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. El nuevo número de la revista Turia, editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial, se da presentado esta tarde a las 7 y media en el Museo Provincial de Teruel, de mano de la editora y escritora norteamericana Valerie Miles. Para mí es un gusto muy grande estar aquí en Teruel. Es la primera vez que estoy aquí. He oído hablar tantísimo de la ciudad. Pero sobre todo he oído hablar muchísimo de Turia. Es la primera vez que colaboro con la revista y francamente me hace muchísima ilusión. Yo tuve la extraña circunstancia de estar trabajando en los archivos del escritor chileno Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un escritor de la casa, muy querido por Turia y famosamente ha escrito sobre sus experiencias en Teruel. Por lo que yo ya tenía, habiendo leído a Bolaño, yo tenía constancia ya de su tiempo aquí y la revista desde hace mucho antes. Pero el número 75, que es un número que tiene un cartopacio dedicado a Bolaño, es un número especialmente importante en el mundo de los bolañistas, por ejemplo. El poeta bolaco, Sigmund Gerber, protagoniza el número 132 de la publicación, que también publica de estos inéditos, de Claudio Magris, Soledad Puertolas y Clara Janés. Turia es un río que no cesa y que escaude al oso, porque hemos demostrado que desde Teruel se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas con ambición, se pueden hacer cosas con vocación cosmopolita, con vocación universal y fruto de esa filosofía de trabajo han sucedido ya más de 37.000 páginas a lo largo de estos 36 años de trayectoria. Hoy para mí es un día de alegría, de ilusión, porque entre otras cosas nos acompaña en Teruel por primera vez. No había venido nunca a esta ciudad, a esta provincia, Valerie Miles. Valerie es una de las personas que ha ejercido siempre esa labor de puente cultural, desde sus distintas actividades. Ha sido una intermediaria perfecta para grandes autores norteamericanos que se virtieran al español. Y por otra parte ha salido también de cauce a grandes autores españoles para que llegaran al público lector norteamericano. ¡Gracias!